Lo que acabáis de ver es la rueda de prensa del estreno de la primera película de Larry Clark en el festival de Cannes. Hoy toca analizar Kids, una película que por su contenido es impactante, desgarradora, muy explícita y que muestra una realidad bastante cruda. Pero también se trata de una cinta que es posible que cruzara ciertas líneas que éticamente no se deben traspasar. Estamos sin duda frente a un metraje que a día de hoy no podría realizarse, y es que desde que arranca sus diálogos son incomodísimos para el espectador. Larry Clark dirigió un relato con aires de documental, lo que lo hace más difícil de digerir, sobre un grupo de chavales de los bajos fondos de Nueva York. El autor enseña algo poco típico en las películas de Hollywood, la miseria del primer mundo sin maquillaje, sin adornos, sin edulcorarla. Y es que encontraremos a menores drogándose, metiéndose en peleas y sobre todo teniendo relaciones. Dios, ¿qué ha pasado? Esa es la pregunta que todos los espectadores hicieron en 1995 cuando terminó la proyección de Kids. Y esta es, según Harmony Corrine, la única frase que no fue escrita en el guión. Se pronunció tras una fiesta salvaje que se hizo durante el rodaje para tener material. En ella, facilitan a unos jovencitos de 12 años de todo para que hagan la escena. Algo que contradice un poco lo que mencionó Larry Clark en la rueda de prensa que dio en Cannes cuando se estrenó. A escuchar. Por si no fuera suficientemente polémico el tema del argumento y de cómo se rodó Kids, hay otro elemento que eleva la película a maldita. Dos de sus principales actores murieron en los años posteriores al film. En el año 2000 decide quitarse la vida a Justin Pierce y en 2006 Harold Hunter. Escuché en el documental una vez fuimos Kids a varias personas muy cercanas a estos dos chicos que afirmaban que si no se hubiese realizado la peli aún seguirían vivos. La marca que les dejó el rodaje pero sobre todo la repercusión del metraje fue para ellos y para el resto del reparto un tsunami que engulló a algunos. Y seguro que alguien se está preguntando ¿pero qué clase de terremoto cinematográfico fue Kids? Pues en este vídeo pretendo traer algunas respuestas. La película fue rodada íntegramente por chicos de la calle que no eran actores ni actrices. ¿De dónde salieron? ¿Cómo acabaron haciendo uno de los mayores clásicos de los 90? Bueno, empecemos por el principio. ¿De qué va? La trama de Kids es bastante sencilla. Acompaña a dos grupos de chicos durante un periodo de 24 horas. Por un lado tenemos a Telly y a Casper, que es Justin Pierce. Estos son dos jóvenes skaters que hacen su vida en la calle. Telly es un joven de 16 años que tiene una gran obsesión vital. Acostarse con chicas que no han perdido su virginidad y que son muy pequeñas, de 12 o de 13 años. La peli aquí plantea un dilema serio. El chico se comporta como un depredador sexual pero no tiene la edad legal para ser castigado por ello. Actúa impune. Y quedaros con eso porque la falta de repercusiones a actos cuestionables será uno de los leitmotiv menos visibles que tiene esta película. Y además es algo que pasa recurrentemente. Más adelante, cuando los chicos están reunidos en Washington Square, tienen una pelea con un chico de otra tribu urbana, los pandilleros. Pues ese acto tampoco será castigado. Pero volviendo con la pareja de protagonistas, Telly no solo está obsesionado, sino que además triunfa y sabe qué decir y cuándo actuar para conquistar niñas ingenuas. La película arranca con él en la cama junto a una joven en la que la está convenciendo de que deben acostarse juntos. Casper, su amigo, mantiene un perfil bajo. Se ve que es un chico inseguro que oculta sus debilidades bajo una capa de tipo gracioso pero con carácter. Él es el que empieza la pelea con el pandillero. Se trata de un chaval golpeado psicológicamente por formar parte de un núcleo familiar desestructurado. Al igual ocurre con Telly, del que conocemos un poco de cómo es su hogar. Él vive solo con su madre, que no tiene tiempo para atenderlo ni de controlarlo porque tiene que hacerse cargo de un bebé pequeño que apenas tendrá un año. Por no mencionar que también es la única que trae ingresos a la casa. En esta parte del metraje, Clark señala como muchos de los jóvenes que peor lo pasan son los que vienen de familias rotas, donde no existen figuras adultas que sirvan de guía. Por otro lado tenemos a Ruby y a Jenny, que son el grupo de chicas protagonistas. Ellas junto a otras amigas están en casa de una hablando sobre chicos, sobre sus primeras relaciones y de cómo fue la experiencia. Paralela a esa conversación se da otra con los chicos hablando de las chicas. Al irse intercalándose los diálogos y formar parte de unas mismas temáticas, Larry Clark nos presenta dos maneras totalmente distintas de conceptualizar el sexo y que está cruzado por el género. Donde, por cierto, los chicos por culpa de ciertos mitos de la masculinidad son incapaces de comprender qué es lo que les gusta a ellas, sea como fuere. En la conversación de las chicas, Ruby menciona que está preocupada porque este año se acostó con muchos chavales y no sabe si tiene alguna enfermedad. La que más teme es al SIDA, ya que a mediados de los 90 contraerlo suponía prácticamente una sentencia de muerte. Así que ha decidido ir a hacerse las pruebas, pero como le da vergüenza pide que la acompañe su amiga Jenny, que va solo por ir, ya que ella solo se ha acostado con un chico el verano pasado. Que precisamente es Telly, el depravado que pasó la mañana con otra chica. Bueno, pues ese. Total, que ha transcurrido una semana desde que fueron y el día de la juntada es el que las toca ir a por los resultados. Ruby está totalmente sana, pero Jenny tiene SIDA. ¿Recordáis que os dije que las acciones moralmente condenables para la mentalidad purista de Hollywood en esta película no son castigadas? Aquí tenéis un ejemplo. La chica que cogió sin control no tuvo problemas, mientras que la mojigata pilló la enfermedad. Después del momento del shock inicial, piensa que debe de ir donde Telly y contárselo, pero él ya consiguió de ella lo que quería y hace lo que puede por evitarla. Vamos, que ella le llama y él no le coge, así que la joven piensa en ir a buscarlo. Y este sería básicamente el argumento de la película. La historia de cómo Jenny va a la búsqueda del otro, pero siempre parece que está un paso por detrás, llegando cuando Telly ya se ha marchado. Y es que el skater está imparable y ya tiene planes nuevos. Tras la conquista de por la mañana, ya ha fichado otro objetivo. Una pequeña de 13 años llamada Darcy, a la que intenta seducir durante el resto de la película. Mientras tanto, Jenny recorrerá los típicos lugares que frecuenta el chico que le pegó el SIDA. El parque donde se reúnen los skaters, un club nocturno y finalmente la casa de otro donde se está haciendo una fiesta. A través de las localizaciones que se muestran, podemos conocer un poco el hábitat de los skaters neoyorquinos durante los 90 y qué es lo que hacen cuando no están subidos a una tabla. Y hay una cosa que creo que es digna de señalar. Gran parte de este metraje está rodado con cámara en hombro, lo que deja una sensación de documental que queda reforzado con las líneas de guión. El texto fue escrito por Harmony Corrine cuando tenía apenas 18 o 19 años. Eso hace que el tema y el vocabulario que se utiliza es el que usaban los chavales en esa época. Todo esto en su conjunto hace que la cinta se sienta real. Parece más una colección de testimonios que una ficción. Y eso es algo que en su momento al espectador le dejó marcado, principalmente por los temas que están presentes durante toda la cinta. El consumo de drogas y el sexo promiscuo sin control son los dos temas centrales que se cruzan con otro como el que hemos mencionado, el del SIDA. Y es que la película se realiza durante una época en la que el VIH era una preocupación para toda la sociedad, sobre todo entre los jóvenes. Aunque bueno, más que preocupación, era un fantasma que estaba allí. Kids resulta tan cruda porque al final de la historia los personajes no han aprendido nada, no han evolucionado, no hay repercusión en sus acciones más cuestionables. Es una película sin moral. Es como la vida real. La cinta no busca dar lecciones, sino hacer una radiografía de la juventud marginal, utilizando la tribu urbana de los skaters. Te habla de una forma de vida, de una etapa vital donde se está en un constante subidón, donde no se tiene mucho que perder. Nos habla de ser joven y divertirse a la vez que ser un superviviente. Además, los críos juegan con la baza de que son menores de edad y que están fuera de la ley para muchas cosas. Pero ¿cómo se logró un retrato tan fiel a la realidad? ¿Es un retrato fiel? Aquí es donde la cosa se pone realmente oscura. Larry Clark, a sus 49 años, se introdujo en un grupo de chavales de 16 que se conocían desde los 12 y que les había unido su afición por el skate. Ay, qué turbio suena esto. Bueno, os explico. A principios de los 90, un grupo de chavales se aglutinó alrededor de Harold Turner, que desde los 11 estaba despuntando con el monopatín. Ya con 16 y con el grupito de amigos formado desde hacía al menos 4 o 5 años conocen a Harmony Corrine, que por aquel entonces estaba estudiando escritura dramática. Hunter y Corrine hicieron buenas migas y acabó integrándose en el colectivo. Y aquí hay algo que hay que puntualizar. Todos los chicos que componían esa crew venían de familias desestructuradas, principalmente por la culpa del crack. Por lo que sus experiencias en el ámbito doméstico eran bastante perturbadoras. La madre de Harold alquilaba una habitación de su casa a Junkies para que fuesen a consumir a gusto. Vemos que en ese grupo de amigos eran conscientes de que eran niños sin futuro. Así que se evadían de la realidad con el skate y desfasando. Bajo esta coyuntura tan hostil, estos chavales crearon un grupo en donde se sentían a refugio. Hicieron su propia comunidad utópica, donde se cuidaban y se protegían los unos a los otros. En el documental Una vez fuimos kids llegan a mencionar que eran una comunidad que se sostenía en el apoyo mutuo. Es curioso, aunque nada sorprendente, que Kropotkin salga a relucir en este contexto. En los entornos más hostiles, allí donde la supervivencia es un reto, el apoyo mutuo se muestra como la mejor estrategia para salir adelante. Los chicos, de una manera natural, llegaron a esa respuesta. El tema es que Corinne llegó tarde y no conocía el bagaje familiar de cada uno. Tampoco lo culpo, con 16 años estás más interesado en las anécdotas de tus colegas que lo que pasa en sus casas. Sea como fuere, la falta de recorrido en ese grupo condicionó el guión que escribió, ya que no fue capaz de comprender lo sofisticado de todo. Sus colegas habían creado un espacio seguro que se ocultaba bajo una capa de chicos malos donde se estaba al margen de la ley. Sí, se robaba, pero se hacía en colectivo. Corinne llevó la historia de supervivencia de sus amigos a un rollo de chavales agresivos entre ellos con conductas violentas y falta de cuidados. Transformó sus vidas en una historia sensacionalista que nada tenía que ver con cómo se trataban entre ellos. Y pensadlo, es poco probable que se manejen con esos niveles de violencia entre ellos, ya que vienen huyendo de entornos así de hostiles. Por eso, algunas de las chicas que formaban parte de esta comunidad se negaron a participar primero en el casting y luego en la película. Puedo llegar a entender su mosqueo por convertir la historia de su vida en pornomiseria. Respecto a lo de la pornomiseria, si no conoces el concepto, le dediqué un vídeo hace no mucho. Y ahora que lo pienso, acabamos de presentar al grupo pero aún no hemos respondido a la pregunta, ¿cómo llegó Larry Clark allí? Pues a ver, a los seis meses de que Corinne se incorporase a los skaters de Washington Square, conoció a Larry Clark y lo invitó al parque para que tirase unas fotos, ya que el tipo estaba interesado en la cultura skater. Bajo esa excusa empezó a acercarse a los patinadores. Para intentar camuflarse y pasar desapercibido, se vistió como ellos e incluso aprendió a patinar, en palabras de Clark. Pero lo que aparece en las grabaciones de los vídeos no sugiere lo mismo. Para la mayoría de los chavales era un friki de 50 años, si le permitieron andar con ellos no fue porque si hubiese ganado su respeto, si no por esto otro. Vaya, vaya, aquí se podría abrir todo un debate ético, pero nos quedaríamos con la punta del iceberg. Larry Clark no solo compró en forma de petardos la confianza de los jóvenes, sino que les dio de todo, como vimos al principio de este vídeo, para conseguir las escenas que tenía en la cabeza. Pero la cosa no queda ahí. Concluido el rodaje, entregaron a cada uno de los chavales que la actuaron un cheque de mil dólares y les hicieron firmar un documento que resultó ser una cláusula de renuncia a los derechos de imagen. Ese fue todo el dinero que recibieron. Poco tiempo después del estreno, uno de los chicos de casualidad se enteró que en una galería de artes estaban exponiendo unas fotos del rodaje. Se acercó a Gary y, oh, sorpresa, descubrió que allí había 51 fotos de él y sus amigos de antes del rodaje, cuando Clark se juntaba con ellos. A ninguno de sus colegas les habían avisado de lo que estaba pasando y en cada una de las fotos había un cartelito. Vendido. Los precios oscilaban entre 2.900 y 4.100 dólares por imagen. Eso les fastidió y más teniendo en cuenta que Kids había costado un millón y medio de dólares y había recaudado casi 22. Y de ese pastel, como se dicho, su porción eran apenas 1.000 dólares. Los skaters habían permitido que un cincuentón entrase al grupo para aprovecharse de él y resultó que al final la tortilla se había dado vuelta. Y un detallito final, a ninguno de los actores le invitaron nunca a ningún festival. Corinne y Clark capitalizaron todo el éxito. En varias entrevistas se puede escuchar a Larry Clark decir que realizó su trabajo con la pretensión de hacer la gran película adolescente. Actuada por ellos mismos, escrita por ellos mismos y donde se ven sus inquietudes, sus preocupaciones, cómo hablan y cómo pasan el tiempo. Y ahora que tenéis todos los datos que os he mencionado arriba y también los cotilleos, ¿creéis que lo logró? Y hay más preguntas. ¿Fue ético el rodaje? ¿Fue justo el trato que recibieron? Bueno, hasta último me puedo imaginar la respuesta. Lo que es un hecho, y esto lo dije antes al principio, es que los tiempos que corren Kids a día de hoy no podría hacerse. ¿Es positivo que una cinta así no se pueda hacer? Porque sí, es una obra maestra muy necesaria que habla de una realidad y que además muestra a los protagonistas haciendo el papel de sus propias vidas, es decir, lo más parecido a una docuficción. Pero por otro lado también tenemos el tema este de la explotación a chavalillos pequeños. Vamos, queda para pensar en ella largo y tendido. Y espero vuestras conclusiones en la caja de comentarios. De todas maneras, si estás acostumbrado solo al cine de Hollywood, Kids te va a dejar una sensación de vacío, de que aunque hayan pasado muchas cosas, no sabes qué te están queriendo contar. Ya mencioné que no hay moraleja ni castigo a las malas acciones. No es un relato narrativo, es una foto panorámica de cómo era una tribu urbana skater compuesta por teens en situación de exclusión. Es una de esas cintas que puede que no te guste porque es tan políticamente poco correcta que incomoda al espectador, pero eso también la hace ser una experiencia especial. Y un dato de Lore, la quinta temporada de la Filmoteca Malita. ¿Eh? ¿Habéis visto cómo evito decir la palabra maldita porque YouTube era censura? Vaya, no, la acabé diciendo. Ahí queda la censura. Total, que la quinta temporada se inició haciendo el análisis de la película de Kumo y la hemos cerrado hablando de Kids. Son dos metrajes que están conectados tanto por sus realizadores como por su temática, como también por la polémica que arrastraron. Y creo que así se cierra el círculo. Este será el último análisis de la temporada. El miércoles celebramos el aniversario y despedimos al animal totémico que nos acompañó, el pulpo, que se juntará con el resto, el gato, el fénix y las ranitas. Y nada, aquí os dejo una pista con un cachito de imagen para ver si adivináis el animal que nos acompañará este año. Y ya está, quiero mandar un saludo muy fuerte a toda la peña de Patreon, a todos los profesores de la universidad que se han puesto en contacto conmigo por el tema que mencioné en el anterior vídeo y a toda la gente que ha llegado aquí hasta el final viendo esto. Soy un backflip, estás en el skatepark y nos vemos en los vídeos.